El perdón en Ciudad Juárez continúa, la existencia de justicia va a continuar y en este sentido es improbable que si no se sigue garantizando la vida y la seguridad de la familia y de los soldados de Ciudad Juárez, las demandas de denuncia vayan asumiendo. ¿Tiene la pregunta? 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 ¿Con qué garantías? ¿Con qué garantías? Ah, ¿Qué? No, con ninguna garantía, no hemos tenido ninguna garantía desde el principio, desde el territorio del terreno de mis hermanos desde ese momento no me lo hicieron y no creo que ahora no lo hagan nada. No. Yo no lo he pensado porque pienso que los inmigrantes de Estados Unidos están para guardar sus vidas, su mayoridad, las pandillas también tienen amigos. Ah, Estados Unidos también. Hay profesores de otros países que nos estamos mirando. ¿Cuántos partidos? El gobernador. Ya te hasta me da pena ver la verdad. ¿Vos que hoy? El de... ¿A los micros? El gobernador nunca nos quise atender en los pares y nunca se vinieron para rimarse aquí. Estuvo alcanza de unos diez metros, yo creo, de los que estamos... El gobernador, el gobernador, usted cuando lo capturaron aquí, lo tuvimos información de él, pero porque una disfrutada, la verdad que le diera una entrevista a mi mamá. El gobernador, 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 la verdad que no se va a dar el juego de ese señor... Pido la denuncia inmediata del procurador. Disculpa ya. Va a tener un acompañamiento la familia, vamos a ir a los diputados, tanto del partido de la Revolución Democrática como del partido del Cabracho. Acudiremos con ellos en el acompañamiento de estos días allá en Ciudad Juárez, hasta en tanto decir a la familia que es lo procedente. Y exigimos, tanto a Calderón, como al gobierno federal, como al gobierno del estado, todas las seguridades para la familia. Ya no queremos más hostigamiento para la familia, ni que tome riesgo la vida de ninguno más. Ahí también quisiéramos decir, pedir solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se les dé la seguridad, sobre todo a los que en este momento están en Ciudad Juárez, la familia que está en Ciudad Juárez, y a la familia que va a llegar a dar una noche a Ciudad Juárez. Se necesita la seguridad entre ellos, y aquí uno de los principales culpables de todo esto es Felipe Calderón, por su estrategia equivocada de la guerra contra el narcotráfico, y es también el gobernador del estado de Chihuahua. Ahí, apenas el día jueves de la semana pasada, atendió a la familia. Apenas cuando tuvo que habernos atendido desde el 7 de febrero. Y es una vergüenza, y es insensible, porque solamente les dio 10 minutos afuera de un narcotráfico en Polanco, y los matuvo y los detuvo esperando. Eso se llama insensibilidad ante lo que está ocurriendo. Hace un momento vienen y dicen que les tienen preparada a la una de la tarde una reunión con Secretaría de Gobernación y PGR. Perdón, pero es demasiado tarde. La vida de la familia, desgraciadamente, ya no está con nosotros. Por eso pedimos y exigimos, y Calderón va a ser el responsable, y Chávez Chávez, y también el Secretario de Seguridad Pública, si les pasa algo más a uno de los integrantes de la familia Salazar. Basta de impunidad, basta de tanta sangre, porque esta familia es el ejemplo de lo que está sucediendo en Ciudad Juárez. Queremos justicia, ya no más sosigamiento para la familia Salazar. Al titular de la PGR no se le tiene confianza, no se le tiene confianza desde el principio. Sabemos que él es uno de los responsables de la situación por la que pasa en Ciudad Juárez. Compañera de Azul, no nos dejas ver. Fue una locura haber puesto como responsable de la PGR a uno de los responsables de toda la época de los homicidios en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Por el momento no tenemos que hablar con él. Hasta en tanto la familia sí lo decida, pero todo esto será después de que se hagan las tareas que se van a hacer allá en Ciudad Juárez y que la familia tenga las condiciones ya juntas todas de tomar las decisiones más convenientes. En ese sentido nosotros solo vamos a estar en acompañamiento y en exigencia constante de seguridad para toda la familia. Me encuentro que el gobernador se comprometió a darles una casa nueva, a darles un final de inmediato. Eso no lo ha cumplido. Nosotros no vivimos en una casa nueva. Nosotros estábamos con mis hermanos y así queríamos que nos presentaran vivos. Nosotros no le venimos a pedir limón a ningún gobernador. Nosotros nada más queríamos con vida. Si están quemando las cartas de la familia, que las queme. Nosotros lo único que pedíamos era con vida. Y ni eso pudieron hacer. Esa es la clase de gobierno que tenemos que hacer en México. Y al estudio que le cajeron, dicen que no me hubiera un dejado, que no me hubiera una dieta para pasar para allá. Así como esclareció el crimen de Zapata, así quiero que esclarezca siempre mis hermanos. Gracias. 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 Gracias.